Este resultado es un resultado histórico, seguramente vamos a quedar en la historia del fútbol paraguayo, pero no va a servir esto si es que nos conformamos con esto y nos pasamos de fase. Entonces estamos metidos, sabemos que el segundo partido va a ser muy difícil, entonces vamos a disfrutar seguramente hoy, pero después de lleno ya metido en el otro partido. Lo estudiamos bastante bien a Boca, respetamos siempre al rival, lo que implica la bombonera, la verdad que es imponente, pero nosotros somos un equipo joven, tenemos mucho que ganar y poco que perder, entonces tratamos de que los jugadores no se sientan presionados y que disfruten de este momento y lo planificamos de esa forma. Inclusive dijimos que íbamos a tener alguna oportunidad más de contra, la verdad porque tenemos jugadores veloces y ellos iban a dejar espacio, lastimosamente no quiso ser, pero estamos conformes con el resultado que llevamos. La verdad que me sentí muy feliz, todos sabemos que Boca es un club muy grande, está el estadio lleno y la verdad que está muy entusiasmado por jugar y gracias a Dios pudimos sacar el triunfo. La verdad que nos motivamos del simple hecho que es Boca, a todos los jugadores creo que les motiva a jugar contra Boca y creo que eso fue la diferencia para ganar el partido. Es un resultado que nos golpea, el resultado es lo que hay, merecido o no merecido, perdimos en casa 1-0 y perdimos los primeros 90 minutos. En cuanto al análisis del partido creo que sabíamos que ellos iban a jugar contra el golpe, que tienen un buen juego aéreo y nosotros hasta 3 cuartos de cancha nos dejaron manejar la pelota, nos faltó en el primer tiempo ser más punzante, más profundo y bueno, una pelota parada nos convirtieron, después tuvieron contragolpes en los cuales no llegaron a inquietarnos, pero el resultado es lo que es y es un golpe duro, son los primeros 90 minutos y nos resta jugar los segundos allá en Paraguay. Pienso que hace dos partidos que no venimos haciendo bien las cosas, así que ya mañana empezaremos a trabajar para mejorar y ya tenemos que pensar en el domingo. ¿Se sorprendieron Pichi con el planteo que dispuso el equipo paraguayo? ¿Se imaginaban que iba a ser así el partido? No, sabíamos que lo iban a hacer de esta manera, se encontraron con el gol y bueno, tuvieron que mantener el resultado, es lógico lo que ellos vinieron a hacer. Pero bueno, ya como dije recién, tenemos que pensar mañana ya en el domingo y después plantearemos el partido de vuelta que tenemos que ir a ganar allá. Creo que tuvimos la pelota muchísimo tiempo, jugamos en campo rival, no sufrimos quizás situaciones en contra, ha sido una desafortunada que es la que termina definiendo el partido y después tuvimos la pelota pero no fuimos claros, no tuvimos ideas, quizás fuimos repetitivos en la búsqueda y no encontramos la forma de llegar con claridad, porque llegar se llevó pero no con claridad.